Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una Conker Liga en Norteamérica, esta vez voy con Susano de Jungla y voy... y estoy hablando acá con mi amigo Andrés Lasalvia pero... Hola hola famoso Andrés Lasalvia pero él está por ahí dándole al ganso Claro, con los packs que me pasó a Tatarban No, yo no sé nada de eso, entonces vamos a ver qué tal, a ver si Andrés me da suerte Lo que más quiero es que este Agni juegue decente huevón porque... Puxa, él ya es yo Vamos a ver No lo hace bien este Agni, pues me decí que pues por lo menos Agni, acércate Agni, acércate Agni, acércate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Uy amigos, espero que ésta sea la buena porque tantas pérdidas... ¿Duelen o qué? Sí gron, un demote ahí... Ricolino... Que aumenta el huevón. Uy amigo, esa fue la buena. 16 puntos. Bueno amigos, gracias por ver esta partida. Lástima que no hablé mucho ahí, pero... Ya está tarde y está haciendo frío amigos. Reglas alba que tienes por decir de esta partida. Y ese tutorial bot, aunque no esté en la partida. Sí, ese tutorial bot. Muchas gracias de amigos y no pegamos en la jungla. Hasta luego. Mi libro. Mi libro.